Pero no era mi pasajero, de esos que va pa' sonora, yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora, con unos mojazos negros, te verás encantadora. Ahora llegando a los mochis, yo le vi buenos modales, le pregunté que de dónde era, me dijo que de Nogales, que va para Magdalena, a visitar a sus padres. Música Desde ahora con Hermosillo, platicamos muy bonito, me gustas tener amigos, y si me arrimo un poquito, pero en Santana de Plano, se dejó dar un besito. Música Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea, que importa si aquí está aborta, agua aprieta o cananea, que va para Magdalena. Música 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 Guayme sin cuerpo, bellasco, lo que aquel es he olvidado, es que durmió entre mis brazos, el sal de oro colorado, y al cantarle a sus bocasos, me canto a su lindo estado. Y para mi compa Juan, y para mi compa Jorge, y para mi papipo, claro que sí.